De esta manera el gremio de taxistas del municipio de Arauca hizo sentir su voz de protesta en contra del proyecto de ley 003 y 266 que buscaba reglamentar el transporte público por medio de plataformas tecnológicas y establecer sanciones a los servicios de transporte, proyecto de ley que este domingo se hundió en la comisión sexta de la cámara de representantes, acción que fue celebrada por el gremio transportador, pero esta manifestación no sólo era en contra de este proyecto de ley, sino en contra del transporte informal, el mototaxismo y el precio del combustible, entre otros. Sí, muy buenos días para todo el departamento, para todos los compañeros de La Mancha Amarilla, Dios me los bendiga a ustedes, los señores periodistas que siempre han estado de la mano en nosotros, colaborándonos, muy buenos días. Hoy les estamos diciendo no al proyecto de ley 003, en la cual el gobierno nacional nos quiere implementar plataformas tecnológicas para así darle paso al servicio particular para que cumpla con el servicio público y eso no lo podemos permitir, entonces le decimos desde acá al gobierno nacional que no estamos de acuerdo con la ley 003, por favor, que nosotros exhibimos nuestros derechos como transportadores. Los temas a tratar son el transporte informal, le estamos exigiendo al señor alcalde, exigiendo al señor alcalde, por favor, que se siente con nosotros en una mesa de diálogo, que venga hasta acá, hasta la plazoleta de la alcaldía, que aquí estamos todos los compañeros taxistas, que necesitamos hablar con él para que nos dé una solución, una solución en la cual el transporte informal nos tiene al punto de la quiebra, tanto así que el valor del precio del combustible está por las nubes, casi llegando a los 10 mil pesos. Todos los meses, después del 18, se nos acaba el combustible subsidiado y el combustible subsidiado es para el pueblo y es para nosotros, los del gremio. Para eso estamos pagando impuestos, para eso estamos pagando impuestos, para eso estamos pagando impuestos. pagando todas las leyes, para eso estamos sirviéndole a una comunidad. Nosotros no somos piratas, somos totalmente constituidos, somos unas empresas legales y aquí estamos diciéndole no al proyecto 003, señor alcalde, coloque más control sobre las estaciones de servicio de combustible, que no se nos lleven el combustible subsidiado. Por lo que le más controla este pueblo, señor alcalde, que está en un desorden total. Por favor, lo necesitamos aquí en la plazoleta de la alcaldía para entrar en un diálogo con ustedes, las autoridades. Bueno, presidente, ¿cuántas familias dependen del gremio de taxistas aquí en Arauca? Nosotros aproximadamente 800 familias dependemos del transporte legal, legal. Somos aproximadamente 400 taxis que trabajamos día y noche y no es posible que nos estén bloqueando, nos estén llevando a la quiebra por un transporte informal. Los manifestantes pidieron a los mandatarios cumplir con las promesas hechas en campaña. Aquí todos los que ustedes miran acá, a mi derecha y a mi izquierda y a la parte de atrás, son conductores y dueños de vehículos. Se está peleando un derecho propio que tenemos todos en este mundo. Para eso fueron elegidos los mandatarios, alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, para que velen por nuestros derechos. El señor alcalde ya conoce todas las problemáticas que se vienen presentando desde campaña, porque con él nos sentamos, hicimos algunos trabajos excelentes, hasta un punto nos ha comprometido, pero realmente hay una insuficiente bastante difícil. El señor gobernador, desde aquí a la alcaldía y el gremio de servicio público de Arauca, lamentamos la situación que está pasando en estos momentos por la pérdida de un ser querido. Lamentablemente le damos nuestra voz de aliento, pero realmente, señor gobernador, usted sabe que esto sigue, la vida sigue. Necesitamos la colaboración de él, como gobernante del departamento, el acuerdo de tránsito y transporte que llevamos desde enero y hasta la fecha no ha sido posible. Tenemos conocimiento que ese acuerdo volvieron o lo rechazaron por X y Y situaciones que hasta el momento desconocemos algunos, ¿no? Pero sí, señor gobernador, acuérdense que desde ahí comienza el buen funcionamiento de un municipio de Arauca. Y nosotros, todos estos conductores que están acá y asociados, saben y conocen la situación que se han venido presentando. El mototaxismo, los carrucheros, los motocargas, la cuestión del acuerdo de tránsito y transporte, la desinfección que ahora prácticamente, tras de que nos está matando el CO19, se volvió un negocio en las empresas. Nosotros también estamos haciendo la bioseguridad de nuestros vehículos, ustedes saben y conocen también, estamos prestando el servicio. Ahora un tema que nos afleja realmente, y es un problema tan delicado, pero hay que contarlo, no es de ningún desconocimiento, señor periodista, y conocen ustedes todos el contrabando de la gasolina que hoy en día se está presentando. Yo no sé si es que el coronel, el de la Polfa o las entidades competentes se hacen los de la Rueja Gocha o se tapan los ojos. Pero ¿quién es el perificado? Mire, población araucana, el departamento de Arauca, no solamente es el transporte que lleva del bulto en la gasolina, aquí llevamos del bulto todos. Entonces, lo que le estamos pidiendo es que nos mantengan la gasolina suciada los 30 días de cada mes, o si no, nos vemos obligados también a subirle el alza de las tarifas del servicio público, porque aquí no hay compañía. ¿Usted mira a un gerente de una empresa acá? ¿Usted mira a algún gerente de alguna empresa? Ninguno. Aquí no hay ninguno. Aquí nos toca unirnos nosotros y la asociación de taxistas legalmente constituida. Yo como vocero, como vocero, invito a todos los entes competentes que nos sentemos en una mesa de diálogo, donde vamos a impartir y nos dan a conocer nuestros derechos con el municipio de Arauca y tanto como en el departamento. Entonces, señores periodistas, ustedes que son de las redes sociales, ustedes que están en cualquier punto y conocen la situación de nosotros, entonces queremos que también nos apoyen a estar en esa rueda, en esa mesa de diálogo, a la directora o el director de migración. No sé el director de migración qué está haciendo, la directora de migración que miró tanto inmigrante conduciendo. ¿Será que tiene pase? ¿Será que está constituido legalmente que maneja un vehículo? ¿Será que esto? El mayor de aquí, de la estación de policía, es el que le compete las carruchas. Usted mira la carrera 20, carrera 19, carrera 18 en contravía, como si esto fuera Venezuela. Para eso nosotros tenemos aquí nuestros estatutos del municipio y del departamento, que a nosotros sí nos obligan a nosotros a caber a mente. Entonces, le solicitamos, por favor, que entremos en una mesa de trabajo. El gremio de taxistas dijo que seguirán protestando hasta que sean escuchados. Para Meridiano 70, un informe de Jesús Aníbal Giraldo Gómez.